¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, fíjense que ya nos amaneció por acá, anoche, ya ven que nos habíamos puesto para descansar afuera de Walmart, pero resulta que vino un guardia, ya, no sé, yo creo que como 30, 40 minutos después de que habíamos ya acostadonos a descansar, David todavía estaba despierto porque pues él iba a trabajar y resulta que viene el guardia y nos pidió que nos moviéramos porque dijo que no nos podíamos quedar a dormir ahí. Entonces, oh, ok, y les quiero decir algo, ok, si algún día llegan ustedes a viajar de esta forma en la que lo estamos haciendo nosotros, muy amablemente ustedes, oh, está bien, está bien, y luego pregunten, disculpa, ¿a qué lugar aquí alrededor tú conoces que quizás sí pueda pasar la noche? Y la mayoría o casi todos te van a decir, ah, mira, vete para tal lado, porque en realidad no estás haciendo nada mal, no es como que estás ahí acampando afuera sacando casita de campaña, no es como que estás sacando un asador, asar carne ahí en el estacionamiento, no. Te quedas arriba de tu vehículo, haces lo que vas a hacer, te duermes, comes y vámonos. Entonces, él nos dirigió para afuera de Sam's Club y aunque aquí adelantito hay un letrero que dice No Overnight Parking, aún así dijo, se pueden quedar ahí, dijo, yo siempre mando a la gente para allá y nunca, nunca le han dado ningún problema. Y dijo, yo trabajaba antes allá, entonces dijo, es completamente seguro. Ok, y sí, ya vinimos para acá y allá todavía hay RVs estacionadas, aunque son RVs que traen una camioneta enfrente y luego la RV jalándolo. Y se estacionan ellos así, arriba de los estacionamientos y les voy a enseñar una, o sea, porque quiero que vean que en realidad no es que estés haciendo nada malo, nada más que las tiendas tienen políticas y algunas sí te van a dejar quedar y pues otras no. Y hay que respetar eso. Entonces, pues ya nos vinimos y ahorita ya estoy desayunando. Le di este mismo desayuno a David, es una smoothie bien grandota. Esta mañana la empecé con kale, eso le puse a la licuadora, semillas de chía y semillas de linaza. Le eché, está de este color como verdosa, azulosa, un color raro la verdad. Le eché medio puño de blueberries y medio puño de fresas congeladas. Le puse agua y un poco de sal, porque les dije que me necesito de mantener bien hidratada. Y me dijo a Abby que cuando uno entra en ketosis, que si subes la dosis de sal que te estás comiendo, no te duele la cabeza. ¿Y qué creen? Solamente un día me dolió y el resto de días le he estado subiendo a la sal, tomando agua con limón y sal y completamente bien. Hoy va a ser el último día que lo voy a hacer. Mañana voy a hacer como que una prueba para ver si ya le puedo otra vez bajar a la sal y no me duele la cabeza. Pero si sí, pues otra vez le subo. Y así me la voy a llevar hasta que esté completamente bien. Y bueno, también les quiero platicar algo. Anoche que les dije que ya me fui a acostar, no, me quedé dormida. Y me puse a buscar por el offer y encontré una pieza tan preciosísima, pero tan preciosísima. Ya saben que a mí me encantan las piezas victorianas estilo rococo. Y una persona está vendiendo una que es como para tapar el frente de las chimeneas. Y está tan preciosa y la encontré por medio de Etsy la pieza. Y en Etsy todavía la están vendiendo como por mil ochocientos cincuenta o sesenta dólares, algo así. Y yo, abrí los ojotes. Estamos ahorita en un pueblo que se llama, así se llama, Pueblo Colorado. ¿Y me dice Pablo? No, no Pablo, no. ¿Quieres decir Pablo? Me dice el Samuel. Pueblo. David, ¿te traes otra pila de la cámara, porfis? Y... ¿Sí sabes dónde están? Porque yo no. Ay, corazón, gracias, gracias, gracias. Y pues bueno, resulta que ya le hice una oferta a la señora y me dijo que sí, me la aceptó. Entonces, pues, ay, voy para allá, vamos a ir a recogerlo. Está como que la ciudad así y donde está tenemos que manejar de lado. ¿Ya te paso la dirección o tú ya la tienes de lado? ¿Y tu célula? ¿Te lo han robado? No. Ah, ok. Y bueno, ahí vamos para allá. Voy a ir a recoger esa pieza preciosísima. Me la voy a llevar. Y les voy a ser bien sincera. Yo le quiero quitar la malla que trae alrededor. Y ya que estemos nuevamente en casa, llevarla para Nogales. Y les quiero decir algo. A mí me encanta. Yo no sé por qué, pero no sé si recuerdan que hace tiempo yo tenía un espejo ovalado. Muy bonito, muy decorado. Y la pieza esa... David, ¿tiramos la basura aquí o no? Veo que hay botes de basura allá. Ah, miren, enséñale a las personas que hay una... Una RV así, alargada allá. Y para que sepan cómo están estacionados allá. No sé si le alcanzan a ver. Ahí están unos... Una RV. Y allá está otra, pero aquellos ya se van a ir. Ah, sí, pásame. Espera, a ver. Yo me los quiero llevar. Ellos quieren venir conmigo, Lili. No, no, no. Quieren venir conmigo. No son nada más tuyos, ok? Miren, miren. Los voy a traer hasta acá para que vean. Wow, hasta hay un camión. Ándale, miren. Ahorita la van a ver. Un copio de escuela. No, no van a ver porque está lleno de insectos. Miren, aquí se estacionan muchos. Wow, mira este. Se le está tirando todo el agua a ese carro. Lo están lavando, yo creo. ¿Por dentro? Toma, ahora sí. Aquí hay un trabajador, Dani. Si quieren, mejor espérate. Y bueno, les estaba diciendo que... Lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar una... Las piezas. Le quiero quitar la malla. Ahorita que lleguen, se las voy a enseñar. Dice la señora que está hecha de brass, que es latón. Y yo le quiero mandar quitar las mallas y ponerle unos espejos. Porque me gusta verme los pies. Ya sé que ustedes dirán, ¿cómo que le gusta verse los pies a Lidia? ¿Cómo estás fuerte? Cuando paso o que me estoy poniendo un outfit, me recorro para atrás y casi sirve como una pieza para verme los pies. Me encanta. Ya que la vean, van a entender. Es como cuando ustedes van a una zapatería y ya ven que tienen unos espejos bien chaparritos. Y yo he visto al David cuando tenía el otro espejo, también pasaba el David, se veía los pies, los niños también. Es que ya está ahí y es bien cómodo y es una pieza hermosa. Parece que dice Louis XV, que ese es como la era. Está de re chupete de bella. Pero bueno, a mí me encantan las piezas victorianas. Y así fue nuestro patio del día de hoy. Para que lo conozcan, ¿dónde dormimos afuera del Sam's Club? Bien tranquila el área, la verdad, nadie molestó nada. Oigan, pues fíjense que ya vine a ver la pieza y no está tan majestuosa como se ve en las fotos. Está mucho, 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 mucho más chaparrita. Y es que la señora no tiene las medidas ahí. Entonces la dejé pasar. Y pues obviamente le agradecí muchísimo a la señora por todo su tiempo y todo. Pero no era una pieza que me convenciera completamente. Les digo, está súper bonita, pero no era una pieza que ya en persona no estaba tan imponente como en las fotos. Entonces, vámonos. No era para mí. ¿Sabes para dónde vamos ahora? Estas calles de Colorado desde el año pasado nunca habíamos estado en un lugar que estuvieran así de boludas. Así que uno va brincoteando por todos lados y parece que el carro va como Lorraine. Aquí a la izquierda. A la izquierda, por favor. Y vámonos como ratones. Vamos a South Purcell Boulevard for five miles. Ya le llegó la hora de bañar a Jovita otra vez. Bueno, nada más el vidrio. Los lentes. ¿Los lentes? Ajá. Los lentes de Jovita. Pobrecita, ya venía bien sucio otra vez. Ya está quedando súper bonita. Ya está quedando súper bonita. Ok. No matter what may. I'm gonna sit things straight tomorrow. Let all our worries fade. Let them sweep away. There'll be another day. Trajimos a los niños a jugar al parque un ratito. Se llama Terrace Park. Parque de la terraza. Está muy bonito. Y dices a mí, un parque real. Finalmente. Lo que pasa es que ayer los llevamos a un parque, pero no había juegos. Está muy bonito aquí. Monkey bars. Ay, voy a hacer de comer ahorita. Creo que nos voy a preparar ceviche. Ceviche. ¿Qué te dice? ¿Quieres cevichito, ñañas? ¿Qué te dice? Daría con su pajaro. En vez de pescado, podemos usar un poquito de esto. Pero, si no... Está bonito, ¿verdad? If you don't like parakeet, we could always make parakeet vacas. Ándale. One little piece for everybody. Oh, ya se siente el aire bien rico, ¿verdad, David? Ya se siente el aire bien rico. Papa, because he's the one holding me. Papa, can I help, can I... Wait, wait, let me want to take a... Deja, ya lo estoy tomando, mi amor. Oh, well, then take it there, papa. Samuel, ¿qué son esos ojos? Es que está peleando acá. No toques el pájaro. Súbeselo en la cabeza de mi papá. No, 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 no. Cuidado por ese pájaro. Ay, no, 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 no. Parece que el pájaro es un tercer hijo, ¿verdad? Y contigo un cuarto. Ay, Dios mío. Sí, este cuarto hijo maneja, arregla carros, ¿verdad? Gracias, hijo, gracias. ¿Cuántas vas a mudar, hijo? Bueno, aquí quédate, está bien. Ahí te quedas, no te preocupes. Miren, estamos teniendo un debate por acá. El debate es que ayer compramos todos los ingredientes para hacer carne asada. Carne asada, ¿oigan? Ya me anda de la carne asada, ¿verdad? No, compramos todos los ingredientes para hacer ceviche. ¿Te caíste? Ay, no, pues sóbate. Sóbate. Qué feo le hace. Miren cómo le hace la danía de la boca. Ve y tallate tú sola. Bueno, y resulta que podemos hacer nada más ceviche, pero luego también hay algo más. Que Walmart, queda como a siete minutos de aquí, un Walmart que encontré. No sé cómo me tienen que limpiar ustedes, ¿eh? Y le digo a David, podemos ir ahorita. Y aquí atrás hay unos asadores que al parecer uno los puede usar cuando sea. Obviamente nada más dejas todo apagado o limpio como lo encontraste. Y podemos hacer carne asada ahorita. En lo que David está asando la carne, yo estoy haciendo cevichito para mañana. Para nuestro día de descanso. Y luego, pues los niños querían comprar takis. Y ayer les compré unos pies bien chiquitos. ¿Se acuerdan que hace tiempo en Walmart encontramos unos pies bien pequeños? ¿Quieres hacer eso o qué quieres hacer? Sí, está bien. Hay que hacer eso. Aparte que tenemos que encontrar un baño público. Porque tenemos que ir a vaciar el baño que traemos dentro de Jovita. Todavía tiene espacio, pero como vamos a descansar ahorita cuando baje el sol, queremos ya tener el carro limpio. Oye, los pájaros bien padres que se escuchan. Y el pájaro arriba en la cabeza de David. Sunshine. ¿Estás disfrutando el viaje? Yo creo que sí, David. Sunshine no dice nada. No, hombre. No, es que el primer día... ¿Cómo se hace los pájaros? ¿El primer día? Ah, el primer día es tú. Ah, sí, sí, sí. El primer día de haber dicho, o sea, ¿dónde me llevan? Porque pues se movía el carro. Y pegamos unos gritotes el pájaro. De repente íbamos normal. Y de repente le hacía, así como Dania le hacía. Y luego lo que pasó es que no le gusta ir adentro de la jaulita. Y lo que Dania hizo es que sacó el palito hacia afuera. Y ya ahí parado bien concha. ¿Verdad, Dania? Ya le gustó. Estaba ahí como una caja. Ajá. Encantado. Bueno, pues decidamos porque del tiempo se está yendo. A siete minutos está aquí un homo. Vamos. Dania, te ves bien ridícula. Te ve tan graciosa como que vas en un tren súper lento. Y el pájaro colegado. Otra vez sale. Déjala, Sammy. Sammy. ¡Samuel! El que no entiendes que no me basa la mano. ¡Alto rebusht! ¡Alto rebusht! ¡Alto rebusht! ¡Alto rebusht! ¡Alto rebusht! ¡Oh! ¡Córreme por él! ¡Córreme por él! Creo que se está planeando escapar. Mujer. Lo que vas a hacer, hazlo ya. ¡Vámonos ya pues! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Porque se está yendo tarde! ¡Samuel! ¡Agárren al pájaro ya! ¡Vámonos! Rui. I wish we could get pizza today. I wish we could get pizza. Well, Sam, now it's not going to come true because you're not supposed to say it out loud. You're not supposed to say it out loud. No, se supone que no lo tienes que decir en voz alta. Vámonos ya. ¿Qué pizza? ¿Qué nada? Carnezada. Vente. My turn, lady. Dicen David, este es el Walmart más grande que he visto todos los días de mi vida. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estás en Walmart? Sí, no griten. ¡Eso es más grande que mi cerebro! Y se va a dejar. ¿Vamos todos o voy yo solo? Sí. Bueno, si quieres, vete un solo para más rápido. ¿Sale? Ok. Te apunté la lista. Cualquier otra cosa que veas ahí que se te atraviese deliciosa, sabrosa, te la traes. Pues no sé qué. Cualquier cosa. Pura verdura para mí. Aquí te espero. ¿Te la traes? No, llévatela. Yo tengo una al menos aquí. Ok. Empareja a las ventanas si quieres un poquito. Me encanta ver a David, cómo agarra los niños y parecen patos todos. Unos atrás de otros. Y se la dan y yo no soy un pato. ¿Y por qué te juntas con un pájaro? ¿Y por qué te juntas con un pájaro? Yo lo hago para advertencia. Necesito mostrar a la gente para salir. Ay, no pueden oír música porque ya están bailando. Vámonos ya, córrele. No se habla de bailar. Ya se armó el baile aquí afuera. Corre, Dani, corre. Me encanta ver, no hubo taquis, pero empiezan las negociaciones, ¿verdad, David? Este, por favor, no, este. Ay, Samuel. ¿Cómo eres de borlotero? No, 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 no. ¿Vas a comer cranberries, David? Corre para irnos. ¿Siempre no? ¿Por el azúcar? Ah, claro, por el azúcar. Ok. Una cosa más, liquid starter. Y hemos terminado. Ya nos podemos salir. ¿No debería estar por aquí, David? Pues es que se ve, sí, pero no se ve. Sí, ¿verdad? Las personas están tan desesperadas. Miren la llanta de esa persona. Está arriba. Y el carro antes de él hizo exactamente lo mismo. Se pasan, ¿verdad? Sí, Sammy, bájale. No le subas tanto, mi amor. Acuérdate, estamos compartiendo todos un espacio, ¿sale? ¡Ay, no! Está bien loca la gente. Otros, otros. ¿Por qué no esperan su turno? Wow, me impresionó cada día más con la humanidad. En 1,000 feet. Sammy, dame la mano. Ah, vete, Dani. No, el Samuel parece chiva loca. No me hace caso el Samuel. Corre siempre con su papá. Le hablo. ¡Sammy, Sammy! No. Siempre con su papá. Como no encontramos líquido para el carbón. Ah, como batallé para mantenerlo prendido. Pero ya por fin, miren. Ahí está, Irene. Perfecto. Perfecto. Bueno. Me voy a despedir por el día de hoy. Acabo de preparar aquí. No se imaginan la corredera que traía. Y Dania me ayudó a limpiar el piso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, ñaña. ¿Somos pafines? Ay, no, no, no. Y dice, ¿y dónde está mi pago? La comida es tu pago. Bueno, preparé ceviche, preparé salsa verde y luego un pico de gallo para los taquitos de ahorita, miren. Aquí tengo el pescado con limón. Acá tengo verdura, jitomate, cebolla, cilantro y pepino y sal. Y luego lo estoy dejando que saque mucho caldo, se lo voy a escurrir y ya va a estar listo. Ya puedo revolver todo. Acá tengo una salsa verde, la misma salsa que preparé el otro día, pero este día le agregué chiles serranos. Es aguacate, tomatillo, cilantro, ajo crudo. Le puse dos dientitos hoy. Y luego, ¿qué más le agregué? Creo que fue todo. El serrano que les digo. Medio serrano nada más. Y le agregué chiles rojos. Ya me acordé también de chiles de árbol, nada más para hacerla más picosita. Y como no iba a ser otra salsa roja, decidí nada más poner los chiles aquí todo junto. Y acá tengo el pico de gallo para los taquitos. Entonces ya me voy afuera y a llevar a los niños al parque. Voy a dejar todo cerradito aquí y ya me voy a ir para el parque a llevar a los niños a jugar un ratito. Y ya me voy a despedir, oigan. Lo que pasa es que hoy nos toca a nosotros descansar. Déjame llevar llaves ya, Dani. ¿Lista? Bájate, no te vayas a caer. Nos toca hoy a nosotros descansar. Uy, traigo la cara bien brillosa, bien raro. Así voy a dejar media abiertita la puerta. It's glow in the dark. Voy a dejar la puerta un poquito abierta para que siga... Pasando aire de lado a lado y el carro no mantenga ningún olor ahí dentro. Vamos a ver al David y al Sammy. Vente, Dani. Ay, qué rico. Hola, mi amor. El parque no tiene luces, David. No, es que hubiera estado muy padre que hubiera luces. Y los niños podrían seguir jugando una hora más. Sí. ¿Cómo vas, David? ¿Ya mero? Ya mero. Bueno. ¿Pero qué? Es que batalló un montón para aprender... Sí, ya me dijo Dani. Los míos no los quieres así, déjalos. Ya ves que me gustan casi zorrascados, la verdad. Así seca, seca la carne crujiente, la verdad. Vamos. Sí, sí, sí. Vamos corriendo. Voy a llevar a los niños al parque, ¿ok? Te amo mucho. Vámonos, niños. Mamá. Ya voy contigo. Muchas, 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 muchas gracias por habernos acompañado. Y si el Eterno quiere, nos vemos mañana en la noche. A ver dónde nos encuentran, ¿eh? Porque ahorita tenemos que ir a buscar un lugar para estacionarnos, para pasar la noche. Pero parece que va a estar, pues, como que muy fácil porque estamos cerca de un vecindario y cada quien en su negocio. Todo el mundo entra a sus casas o salen al parque un ratito y luego los veo que se regresan. Entonces, no sé si a lo mejor nos quedemos aquí o manejemos para... ¿A lo mejor para el Walmart? No lo sé. Ok. Tudu, my friends. Tudu. Buenas noches. No, no. Se me olvidó platicarles por qué no nos estacionamos cerca de los juegos. Aquí, luego, luego, donde estoy, como unos cuantos pasos para acá atrás. Ahí está esa ramada. Pero hace rato que recién llegamos, estaba completamente vacío el parque. Y ahí hay un asador. Y nada más hay otro allá hasta la orilla donde nos tuvimos que poner ahorita. Y llegamos y pues ya estaba ocupado. Y pues bueno, por esa razón, Dani y Sammy siguen diciendo, queremos ir a jugar. Pero la verdad, cuando andamos siempre en la calle, no me gusta que se vayan y yo no los pueda ver. Y las cámaras de Jovita, pues ahorita, aunque no podrían ver así de lejos como están estos juegos. Entonces, no, no, no. Y ya, pues ya andan ahí jugando. Así como ven al Samuel, subirse al revés a la resbaladilla. Me encantaba hacer eso a mí cuando era niña. A mí y a Abby. Y en la escuela había dos resbaladillas, una de cada lado. Y jugamos a las carreritas. Dale Sammy, weee! Dani ya sabe, encuéntrala. I'm on Mars. What? Ahora sí, ya me voy y ya no vengo hasta mañana. Ya, ya, de verdad, ya no vuelvo. ¿Ya aprendiste a hacerlo tú solo? You just gotta move your... Ta-da! Back and forth, like when you go back, then you have to put your legs back. Oh, my love, I knew you could do it. But when you go front, then you have to put your legs... To the back. Then you have to put your legs front. Yes, front. And then the joy of pushing your child. And then you go get a love. I love the joy of pushing your little child on a swing. You feel so amazing. Oigan, cuando me hablen los dos, me va a explotar la cabeza. Mamá, 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 mamá. Ay, no, porque grites más resuelas. Dime. Guess what? Dime. Dice la Daniel. Mamá, por fin entiendo la felicidad de empujar a tu hijo en un colombia. No, I know the happiness of being a baby. I know the happiness of being a baby. When you go front, then the air is pushing you front. But when you go back, then the air is pushing you back. Sammy, do you know that I always believed in you? I always did. I knew you could do it. Did you know that? Uh-huh. That's what I would cheer you on. Go, Sammy. Someone just shot me. Who did? Someone just shot me. It was me. It was me. No. Oh, no. Wait, wait. It was actually, Mama. It was actually, Mama. It's Mama. Is someone okay? Yeah, they're okay. Or is someone just shot me through the sewer? No, they're okay. Se oye como que se cayeron algo. A un agujero y dices a mí. ¿Alguien se cayó como a la alcantarilla? Son los muchachos moviendo un bote de basura acá. O las barbas de mi tía Petunia.